Enamorarme de él fue lo más sencillo. Al instante, completamente, irrevocablemente, comprometernos fue el principio. Ardientes, cómplices, entrelazados. Casarme con él fue un sueño. Juntos, comprometidos, compartiendo secretos. Pero ahora... nos enfrentamos a nuestro mayor desafío. Luchar por nuestro amor nos hará libres. Nos separará para siempre. El esperado desenlace de la intensa historia de amor entre Gideon y Eva. Dos almas dañadas, entrelazadas en una sola. La Iglesia de裂